Mire a ma que cabrón le salí Pa' que me la pelen los que dolaron de mi Últimamente sobran las fresas, pura princesa hay en la mesa Traigo una corta que cuando truenan nunca es para saludar Y es todo o nada, siempre lo he dicho, ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio, soy Monigueli